Exactamente, gracias, güerito hermoso. ¿Tú veías la carabina de Ambrosio? Claro, me delato, porque yo soy joven. Yo tengo 25 años, pero sí, sí la llegué. Sí la viste. Bueno, pues ya ves que la hemos estado haciendo y ha tenido mucho éxito. ¿Te parece que vayamos a ver esto que es Mercado de Lágrimas? Buenísimo. La carabina de Ambrosio en su gustada sección Mercado de Lágrimas presenta una historia de harina y huevo, al pan pan y al vino vino, del escritor panamericano Luis Buñuelo. Una historia escrita de churro y con bocadillos de incesante drama. ¿Nos acompañan? Hijo, ¿no viste la concha de tu papá? Aquí estaba. ¡Mamá! Yo sé dónde está. ¿Dónde, hijo? Dime. Dime. Ya se tiene que ir a trabajar tu papá y si no se lleva su concha, no va a trabajar. ¿Dónde está la concha de tu papá? Mamá, te lo voy a decir. Sí, dímelo. ¿Dónde está? No, 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 no. No. Sí, sí, sí. Sí, mamá. Ahora que le voy a poner al lunch de tu papá. No sé, mamá. Ya me voy. Guadalupe, Carla Mariela, de malas todo el día. Dime una cosa. Ya me pusiste mi lunch. Ya me tengo que ir al trabajo. Sí, Ricardo Pavel Pardo. Ya está aquí tu lunch. lunch te puso en los cuernos. ¡Ay! ¡Los cuernos! ¡Ay, si te estás... ¿Con quién? Dilo, ¿con quién me cuerneaste? ¡Los cuernos de pan! ¡Ah! Sabes muy bien que no me gustan los cuernos. No me gustan. Yo quiero mi concha, el marrenata. ¿Dónde? ¿Dónde está mi concha? ¿Dónde? ¿Dónde está mi concha? ¿Eh? ¡La tengo que llevar al trabajo! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡No, hijo! ¡No le digas! Tomás, Tomás Díaz de la botella. ¡Ah! ¡Nuestro peque! ¿Qué hizo nuestro peque? ¿Qué hizo Marielena del ropero? ¡Papá! Dímelo. Dímelo, te prometo que no me voy a... ¡No, no! ¡Ah! ¡Te prometo que no me voy a molestar, hijo! ¡Ah! ¡Háblate, voy! ¡Me estás diciendo... ¡Me comí la concha, papá! ¡Ay! ¡Que salió un hombre, hijo! ¡No, no! ¡No puede! ¡No! Ahora cae... ¡Te pudiste... ¡Te pudiste haber comido la pancha! ¡El moño! ¡El ojo! ¡Todo! ¡Papá! ¡Pero no la concha! ¡Para, perdóname! ¡Es que si no está mi concha, hijo! ¡Seré la burla de todos en la oficina! ¡Acá, papá! ¡Porque en la oficina de ocho a doce! ¡Siempre llamo la concha! ¡No! ¡No, no! ¡Vale, no! ¡Perdóname, mi padre! ¡Yo tengo la culpa! ¡No te golpes tú! ¡Yo te voy a dar tu concha, papá! ¡Ah! ¡Dos! ¡Tres! ¿A qué pasa, señora Guilera? ¡La concepción, por favor! ¡Muchas! ¡Viste, papá! ¡Mira! ¡Tu concha! ¡Para que te la comas! ¡Con cadabra un quintero! ¡Ya te puedes ir a trabajar! ¡Ya tienes a tu concha! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí puedo echar la concha! ¡En el trabajo! ¡Ay! ¡Gracias, familia! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre! ¡No! ¡Gracias! ¡Bésame! ¡Sí! ¡A nosotros me besan la concepción! ¡Cómete la conferencia! ¡Concepción! ¡Qué felicidad tan pasajera! ¡Porque pronto estará y entrará en esta casa el llanto y el sufrimiento! ¡No se pierda en su próximo capítulo de Mercado de Lágrimas! ¡Buenísimo! 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 ¡Lo felicito! ¡Buenísimo! ¡El problemón por una concha! Yo también la armaría igual. Yo la armaría igual. Oye, pero la que trabajaba en la casa es sabrosona, ¿no? Muy sabrosa. Y le encantó estar en tu pierna. Yo lo puedo decir. Más adelante no se pierdan el reto. Vamos con nuestros compañeros. ¡Eso! Es compañero. Más adelante no se pierdan el reto. Más adelante no se pierdan el reto. Gracias por ver el video.